Una vez alcanzada la profundidad prefijada, deberás optimizar la flotabilidad regulando el chaleco con ligeros toques a fin de mantenerte a la misma altura sin utilizar las aletas. Para efectuar pequeñas correcciones instantáneas de la flotabilidad es suficiente utilizar el aire de los pulmones, inspirando o exhalando más de lo normal.